El Archivo Municipal del Ayuntamiento de nuestro municipio ya posee la colección completa del semanario marchenero El Eco de Marchena, una adquisición de la que ya informamos previamente a través de la Delegación de Cultura que dio a conocer dicha compra. Esta área tuvo conocimiento de su existencia y tras valorar la importancia de la documentación para el conocimiento de nuestra historia, se decidió adquirirla a través de su responsable Víctor Montes por un precio asequible. Recordemos que El Eco de Marchena fue un periódico semanario que salió a la calle en tiempos de la Segunda República exactamente desde 1932 a 1936 y fue una iniciativa del impresor Juan José Álvarez Jiménez, surgida durante el proceso de reorganización de las fuerzas conservadoras con la clara intención de desgastar al Ayuntamiento Socialista y facilitar el acceso al poder de los partidos de derechas. El investigador Álvaro Cabeza Andrés, autor del libro La Segunda República en Marchena, Socialistas, Republicanos y Derechistas, el cual ya fue presentado el pasado mes de noviembre en nuestro municipio, ha redactado un breve artículo sobre El Eco de Marchena que será publicado en el Anuario de la Asociación de Cronistas e Investigadores de la Provincia de Sevilla y que ya se encuentra en imprenta. El escritor afirma que conseguir esta colección ha sido un hito para Marchena y un material indispensable para el conocimiento de todos los marcheneros. Además, destaca el interés de otros muchos investigadores en su digitalización para poder consultar dicha historia. Bueno, el periódico, el semanario El Eco de Marchena fue una iniciativa que surgió a finales de abril de 1932 y se empieza a publicar el día 2 de mayo de ese mismo año. Y fue una iniciativa de un empresario impresor que había en Marchena, Juan José Álvarez Jiménez, que vivía en la calle San Pedro y tenía allí también la imprenta, frente a lo que actualmente es más o menos la plaza de abastos. Fue una iniciativa de las fuerzas conservadoras en ese momento porque necesitaban tener un altavoz ya que no tenían representación en el ayuntamiento y desde luego constituye para Marchena un hito que la Delegación de Cultura haya conseguido toda la colección completa de los más de 150 números que publicó este semanario. Digo que para cualquier investigador el hecho de que el ayuntamiento haya invertido y haya conseguido la colección completa es un auténtico hito y de hecho ya ha habido investigadores de otras localidades que me han comentado que están pendientes de que se digitalice para poder consultarlo en función de las necesidades que tienen para sus investigaciones. Desde mi punto de vista ha hecho una gestión magnífica porque es un documento, documento desde el punto de vista político, ya digo que defendía los intereses conservadores en la Segunda República, pero para la historia de Marchena y por lo tanto para el conocimiento por parte de los marcheneros y marcheneras actuales de lo que fue la historia de Marchena durante los años 30 es un documento de carácter indispensable, absolutamente indispensable no sólo por la cantidad de información que da sino por la variedad de esa información. En el eco de Marchena no sólo se atiende cuestiones de carácter político de la Marchena republicana y por extensión de los pueblos de la campiña sevillana sino también todos los aspectos de la vida social del momento contando con una larga lista de colaboradores. En el eco de Marchena hay una gran, grandísima cantidad de información, no sólo política. Es verdad que el periódico atiende, el semanario atiende a los intereses de las fuerzas conservadoras y su director lo dice continuamente, a las fuerzas de derecha. Pero no sólo atiende a cuestiones de carácter político, de política local sobre todo, sino que también hay, de entrada ellos se publicitaron como un semanario literario administrativo que es la denominación que Juan José Álvarez le da al semanario. Entonces hay poesías, hay ecos de sociedad interesantísimos a quien le gusten los cotilleos porque hay bodas, funerales, enfermedades, viajes, bautizos, en fin. Por otro lado hay crónicas de partidos de fútbol, muy simpáticas también, que las escribía un abogado de Marchena con el seudónimo de un profano. Hay comentarios sobre los carnavales, hay comentarios sobre las ferias, curiosísimas, en las ferias del año 1934, del año 1935, como las documenta y como las comenta. Es decir, es un periódico, un semanario que abarca todos los ámbitos de la vida local, particularmente político, es verdad, pero no deja de lado otros ámbitos. La nómina de colaboradores es amplísima, es amplísima. Encontramos a Juan José Álvarez Jiménez, que es el director, que una vez se firma con su nombre, otra vez se firma con el seudónimo de Juan Verdades. Encontramos a Juan Luis Ruiz Acevedo, encontramos a Santo Ruano Mediavilla, que fue un colaborador a lo largo de toda la vida del periódico. Encontramos a José Sánchez García, que fue teniente de alcalde. Pero también encontramos, por ejemplo, a Luis Camacho como poeta, que participa con su poesía. Y después hay muchas personas que participan como colaboradores, pero de manera anónima, con seudónimo, que no sabemos quiénes son. Hay un señor que se llama Mínimo, que escribía una columna semanal. Otro que por el contrario se llamaba Máximo, todo lo contrario. Hay otro que firma simplemente con una X, hay otro que firma con un NIC. Es decir, que la nómina de colaboradores era amplísima, con lo cual eso indica el nivel de penetración que el semanario tenía aquí en Marchena. El escritor continúa investigando sobre Marchena y actualmente se encuentra trabajando en la descripción de los sucesos de los días 19 y 20 de julio de 1936, conocidos como los días de los tiros, intentando detallar de manera exhaustiva quiénes participaron, qué papel tuvieron o qué ocurrió en cada momento, basándose principalmente en mucha documentación del archivo del Tribunal Militar de Sevilla. Bueno, ahora mismo estoy trabajando intensamente en la descripción de los sucesos en Marchena, en lo que aquí se conoce como los días de los tiros. Es decir, el 19 y el 20 de julio de 1936. Estoy intentando detallar quiénes participaron, con nombre y apellido, muchísimas personas, qué papel tuvieron, qué ocurrió en cada momento de esos dos días, qué nivel de implicación tuvieron las distintas fuerzas políticas. Es un trabajo que estoy intentando que sea exhaustivo y muy detallado, basándome en mucha documentación, pero sobre todo en documentación que está en el archivo del Tribunal Militar en Sevilla. Ahí hay muchísima información dada por los propios protagonistas de esos sucesos, y entonces estoy viendo, intentando sacar un trabajo, un libro, dedicado estrictamente a esos dos días. De manera colateral a este trabajo, pues me he encontrado que han aparecido, he encontrado pues nuevos represaliados que Javier Gavira en su libro no los conoció, porque hay documentación que él no llegó a trabajar. Y entonces me he encontrado con nuevos represaliados en Marchena y estoy buscando a alguien a quien pasarle esa información para que la explote, porque yo digo que no encaja exactamente en el trabajo que estoy haciendo, pero ya que he encontrado algunos datos, sí sería conveniente que alguien de Marchena tirara hacia adelante con esa información y la publicara.